muy buenas a todos gente como están como andan bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de evil within seguimos justamente dejamos en el capítulo anterior y les digo que no me acuerdo donde dejamos el vídeo anterior porque porque llevo un par de días haciendo cosas y no he podido no he podido jugar pero si mal no recuerdo creo que estamos camino a la iglesia estamos con Joseph después de que nos habíamos enfrentado al amigo de la motosierra el carnicero número 3 uno de los trillizos dijera yo y bueno acá estamos con la hermosa Tatiana vamos a ver 500 de jet es que habíamos hecho algunas mejoras si mal no recuerdo 4 de escopeta 10 de fusil 9 de pistola no me puedo quejar eh la verdad que no me puedo quejar vamos bastante bien tenemos tres jeringas perfecto me encanta me encanta y vamos a volver vamos a volver a la acción ahora que ah recuerdo la parte del caballo no estaba el caballo que yo se le movió la pata al caballo recuerdo recuerdo estás bien es que me me he pegado cada viciada con de evil within que ya no se ni 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 no hace falta que te preocupes por mí no hace falta que te preocupes por mí qué pasó se cayó se desmayó al caerse bueno vamos a seguir el camino con nuestro querido amigo de josep eh nosotros habíamos otra masa qué está ahí loco qué loco esto es es gente colgada de los pies parece muy tétrico lo que estaba comentando habíamos visto que kitman iba camino a esto tiene pinta de puzzle que tira para atrás muchachos no vamos a tocar nada primero vamos a ver que podemos rapiñar por acá que kitman se iba a la iglesia donde nosotros queremos llegar junto con lejín si puedo porque mejoramos la capacidad que hay otro arpón este sí no puedo y nosotros vamos a las kimman y les vamos a ver que hay en esa iglesia bueno la intriga ahhh la estuatua venga papi ¿cuánto hace que no encontramos una llave? no puedo bajar eh bien a este le falta la manija este es el número 3 mmm ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? no me suena de nada ¿debería? espera un momento antes he notado algo parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes y el camino seguro se abrirá la muerte de todos los capítulos creo que va a llegar temprano 3, 5, 9 están tachadas este era 3 3 y está este macaco acá y no se puede levantar este es 5 5 5 se baja espero no meter la pata tan temprano en el capítulo muy bien muy bien 5 este es este no tiene nada y este es el 7 el 7 hay que el 7 no tiene nada hay que levantarlo me parece no se el otro que quedaba era el 9 el 9 era este pero ah si el 9 se baja acá supongo que este es el 9 ¿no? no tiene nada ah si ahí tiene nada bien bien supongo que los que están marcados son los que tienen que estar abajo ¿por qué digo eso? porque el 3 está abajo y no se puede levantar o sea que esos tienen que estar así probamos suerte no, no probamos suerte vamos, que sea lo que Dios quiera que asco que asco un poquito de gel bueno arriba de vuelta y Joseph ¿cómo la llevas? bien bueno parece que volvemos bueno parece que volvemos perfecto como eso parece un cerebro eso parece una columna vertebral eso parece una columna vertebral eso parece unas balas y si yo se salí del camino mmm jeringa 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 voy a poner las jeringas abajo y voy a usar una voy a curar todo y voy a agarrar esta si perfecto cartuchos de escopeta me encantan vamos 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 ahí parece que tenemos una nota ufff y charraco Es una especie de lobo Ahora han experimentado con Con lobo ¿No te cuesta un poco moverte últimamente? Es esto Son dos Ah, son los grandotes Los grandotes que nos enfrentamos en el capítulo anterior Nota del laboratorio del cementerio Bueno, tú La gracia de Dios ha mantenido viva a esos dos gemelos huérfanos Han sido bautizados y medicados Neum y su hermano Zen Se recuperaron rápidamente E igual de rápido comenzó su proceso de aberración Aunque son gemelos Por algún motivo Los valores de sus patrones de crecimiento Son iguales 12 horas después de administrar el suelo Neum 122 centímetros 28 kilos Zen 122 centímetros 28 kilos Aumento de la temperatura corporal Dolor en las extremidades inferiores 24 horas después de administrar el suelo 24 horas después de administrar el suelo 125 centímetros Los dos Estabilización de las constantes vitales Cortos intervalos de sueño 36 horas después de administrar el suelo 36 horas después de administrar el suelo 138 centímetros 34 kilos Los dos Semi inconsciente Hablando con una persona imaginaria Si estaba en reloj 48 horas después de administrar el suelo 145 centímetros 145 centímetros 46 kilos cada uno Inquietos Sedante administrado Claro, hicieron Hicieron el experimento ¿No te cuesta un poco moverte últimamente? Claro, son eso ¿Por qué te hice eso? No, yo sé ¿No sabes decir otra cosa? Acá no sé No, miré un par allá Suena a bicharraco, eh Suena a bicharraco Eh, estoy acá Nota en el laboratorio del cementerio Las ofrendas mensuales se colocan sobre el sarcófago de piedra Que el dueño llama el TAR Dos cuerpos Cuatro cuerpos Tres cuerpos Cinco cuerpos Cuatro cuerpos Siete cuerpos Seis cuerpos El guardián de la iglesia Ha empezado a cambiar Al igual que En los gemelos La transformación prosigue Hoy ha devorado seis cuerpos Y aún pide más Incluso ha empezado a tirar De las barras Y las cadenas No me atrevo a dejar de mirarlo Igual se piensa que soy De otra de sus ofrendas Que me estaban con todo Que me estaban con todo Un poquito Un poquito Este mi charraco Me va a poner las pilas Muy, muy duras Bueno, al parecer está durmiendo De momento Se despertó Se despertó el amigo Seguro Seguro Estoy medio dormido Estaba Acantado Es que me va a poner Las pilas Muy fuerte Y ¡ powiedziałe! ¡지는 cartuchos! ¡ливido! ¡fíjate! Ven, ven, ven Cuatro cartuchos Yo se me estaba noqueado Se dolió eh ¿A dónde se mete el hijo de perra? ¡No! ¡Hijo de perra que se me esconde ahora el condenado! Voy por vos No tengo más ¡Oh! Si probamos en meterle ¡Ay no tengo congelante! ¡Ay que feo! ¡Hijo de perra! ¡Sin munición! Bien, encajada. ¿Cómo comió? ¿Cómo comió? Me merezco un mate. Sí, señor. Está vivo. Está vivo. ¿Qué pasa? Se me han caído las gafas antes. Mierda. Está vivo. ¿Qué va a caer? Ahí se quedan las gafas. Ahí se queda el chasse. Si no ves... Problema tuyo. ¿En serio tengo que volver por los lentes del chasse? ¿Me estás jodiendo? Yo voy a usar las mismas de antes de conocer a Sebastián. ¿O sea que estoy acá? ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Vuelve antes de que te encuentre ese bicho. Tenía un cartucho de escopeta por ahí, pero no lo veo. No lo veo. Paso. Paso de buscarlo. Moviste. Bueno, llegamos... Al parecer llegamos a la iglesia. Lentes de Joseph recuperado. Joder, Joseph. Todo esto para unas gafas. Que no tenemos... No tenemos escopeta. No tenemos de las explosivas. De las que petan. De verdad no tenemos nada. Nada. Un enfrentamiento ahora con un par de amigachos de esto y estamos... Estamos muertos. Además que comen balas como que... No sé. Bueno, ni más nada. Adentro de la iglesia. Capítulo 6 completado. Guardar partida. ¿Qué te parece? Perdiendo el control terminado. Otra vez. A ver si. Bien. Próximo capítulo. Capítulo 7. El guardián. El juego. Ahora que estaba leyendo ahí abajo. El juego en nivel difícil. Tiene que ser una locura. Por el tema de los pocos recursos que te dan en nivel normal. Porque llega un momento que... Te quedás. Sin munición. Las cerillas. Ha sonado cerca. Muy cerca. Pero primero... Lo importante. Ver si podemos... Apiniar algún recurso por acá. No hay nada. Acá en los bancos. Joseph están... ¡Oh! Dos cartuchos de escopeta. Bueno, nada más. Oye, Joseph. ¿Estás bien? Oh, él. Claro que sí. Nada. Esto tiene pinta de ser una entrada. No hay nada. No hay nada en la iglesia. Sebastián. Eso seguro que nada viene. ¿Alguna vez has tenido ganas de saltar? Desde una ventana. O cuando llega el metro. Imagínate... Que tienes esa sensación durante un minuto. Luego dos minutos. Ya lo has superado tres veces, Joseph. Estás aprendiendo a pararlo. No me escuchas. Pararlo no es lo que me preocupa, Seth. Me preocupa... No querer pararlo. Algo en mí quiere convertirse. No sé por qué. Y no logro entenderlo. Es muy profundo. Es como un instinto. Cada vez más fuerte. Espera. Quita esto. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Otra vez volvemos a la oscuridad Capítulo 7 El guardián Bueno, otra vez Perdimos a Joseph Otra vez nos quedamos solos Y Rubik Es un maldito Más me vale encontrar a los demás No creo que tengan nada de estas cositas chiquitas Esto sí puede tener algo No rompe todos los puñetazos El combate cuerpo a cuerpo yo realmente no me preocupo en mejorarlo Porque me parece Ojo, capaz que si Si lo checas bien a Sebastián Capaz que Sí, vale la pena Pero Visto lo visto como que no vale la pena Es una pérdida de gel Pudiendo gastar gel en otra cosa Me parece que gastarlo Gastarlo en En el daño cuerpo a cuerpo No, no No también Dos piezas Qué rico A pesar tenemos que ir para ahí Entonces voy a revisar por acá No ¿Qué hago? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Es que son dos piezas, ¿sabes? Y me hace falta Me hace falta Me gusta el riesgo Lo intenté No gana el que no lo intenta Me reventó la boca Cómo me duele Dejarme esas balas ahí Me duele el alma Oh, dos cartuchos Bien Valió la pena El Rebuscarse un rato por acá Fue el enemigo Aquel de allá Que tiene un hacha Y acá adentro hay otro El tema es que no sé Si acá adentro hay uno O dos O más de uno Si hay más de uno No está tan sencillo me vi que Va a ser una cosa Vi que había Ahí va a ser una cosa No hijo de Eh, 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 eh Ay, la mierda ese me dejó atrás la escopeta lo vi bien bien hey perfecto perfecto la verdad perfecto no me quejo ahí había más de fusil así que voy a ir a agarrarlos y otro ay no te había rito gordo que gordo hijo de bien acá había un par de pistola que también me las voy a llevar vamos pero no dejo nada pero nada tal cual no me dejás nada vos bueno me parece que va siendo hora de mejorar un poco la estamina me parece que vamos a tener que mejorar un poquito más la estamina se me da que se cansa muy rápido el amigo Sebastián que la escopeta me la quiero guardar por el simple hecho de que si encontramos enemigos a bastantes enemigos a bastantes enemigos está flojo está flojo la fotografía arrancaba una puerta de piedra y lo que le hacía a las veces de llave a bastantes enemigos no 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 Ahora voy, ahora un poquito, dejame primero... A ver que dice esto... No traes las catacumbas, socorro, esos golpes metálicos vienen, corro pero me sigue, dios mío, ayúdame, 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 socorro. Esos golpes metálicos... Eh... ¡No! Qué miedito. Viste que es lo que yo decía, ¿no? Fíjate que ya vamos dejando de pistola por todos lados. Ahí nos quedaron 6 balas. ¿Ves lo que son 6 balas? ¿La llave? Uff, tenemos dos. Hora de ver a Tatiana. ¿Qué? ¿Dónde va a contar? ¡Oh, mierda! Uff... Piensa, bueno, estamos encantando bastantes piensa, bueno... No, tampoco la doy seguridad, pero... Ay, escucho esa música. Encaja. Faltando esto ahí. Esa música. Por favor. Si no hay nada más por acá. No. Bueno, no tenemos una gran cosa en temas de gel, pero bueno, la vamos llevando. No. Anuncio del nacimiento de Lili. Recibimos con amor a Lili Lin Castellano. Nació el 18 de julio de 2006. A las 9.56, 3,31 kilos, 35 centímetros. Sus orgullosos padres, Sebastián y Mayra Castellanos. ¿Cómo nos van contando la historia de Sebastián en los diarios que vamos encontrando? Bueno. Cantacumbas encontradas. Hayan cantacumbas bajo la iglesia. El pastor reta importancia al asunto. Él se encargaba del mantenimiento. Los obreros han encontrado unos pasajes subterráneos en la iglesia de Cedar Hill y aseguran haber visto momias. La parroquia niega el acceso a los historiadores al considerarlo un sacrilegio. ¿Se preocupa mucho? Sí, Tatiana. Estoy muy preocupado. Muy preocupado, la verdad. No se lo puedo negar. Chris. Desaparecido. Chris Taylor. Capataz de obra. Desaparecido mientras supervisaba la reparación del suelo de una iglesia. La obra casi estaba terminada. Es poco probable que se calle. ¿Cuánto tenemos de gel? Mucho mil. Es que ocho mil, diez mil. Es como muy poco para estos momentos, la verdad. Muy poco. Eh, eh, eh. ¿Qué hay acá? Ah, descongelante. Uno. Bueno. Peor es nada. Vamos a abrir esta. Sigan lo loco. En serio me das fusil. Cualquier cosa en el mundo me podes dar y me das justo lo que no quiero. 5 mil de gel. No era, no era lo que esperaba. Bueno, el gel. Bueno, allí pasa. Son 5 mil de gel. Pero... Fusil. Fusil. Barra de salud. Aumenta la barra de salud. Duración del sprint. En el nivel 5 se aumenta la velocidad de recuperación. aceleración de jeringuilla. Es que todo ya cuesta una barbaridad, sabes? Por ejemplo, esta de las pistolas sí que la podemos hacer. Vean, por ejemplo, podemos hacer esta para llevar siempre más. Esta, para llevarnos más de escopeta, por si encontramos, no hay que, de momento, por ejemplo, digamos que podemos hacer esto. Sí, vamos a meterle a esta. A ver si me la voy a ganar porque está ahí, porque sale 500. Esta está muy buena. El daño por fuego sale a partir del nivel 5. Quiero saber qué es eso. Bueno, y ya para la próxima vamos a ver si podemos mejorar un poco el tema de la barra de salud. Y el tema del sprint. Vamos a dedicarme un poco. O sea, ahora ya tenemos un poco controlado el tema y después volvemos con el tema de la potencia de las armas. Así que nada, gente, vamos a dejar el capítulo de hoy acá. Como siempre les digo, espero que les haya gustado. Like si les gustó. Dejen en el comentario lo que quieran. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.